¿Pollería, el pollo asesino? Dígame su orden. Emilio, te voy a pedir que por una vez en tu vida dejes de hacer tus bromitas, ¿sí? Porque no estoy de humor. Acabo de ver los periódicos. ¿Y? ¿Salí bien guapetón? Emilio, estoy en serio, ¿ok? Te estoy pidiendo por favor... Está bien, está bien, no digo ninguna broma. ¿Qué pasó? Quiero que por nuestra relación te atrevas a decirme que no estuviste con Silvio en Acapulco y que tampoco pasaste la noche en su habitación como dice la prensa. Este, no. Bueno, sí, 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 pero fue nada más tantito. Además, no pasó nada, flaca. Emilio, ¿cuál dedo? ¿Quieres que me chupe? ¿Eh? ¡Emilio! ¿Es Silvia? No lo puedo creer, Emilio. ¿Qué está haciendo ahí? Este, mi vida, permíteme un momentito, princesa polaca. Tengo que abrir la puerta. Espérame, espérame, por favor. De veras que contigo no se puede, ¿eh? ¿Qué? Tú me dijiste que los niños estaban bien y resulta que salen y nadie sabe a dónde van, ¿eh? Además, despidieron al chofer, se compraron un coche y tú, tú, en la luna. ¡Iresponsable! Irresponsable. ¿Qué? Mi vida, mi amor, ya regresé a mi vida. Emilio, no te puedo creer. Eres un patán. No, ya, ya, bye. Amor, voy... Amor, voy... Amor, voy... Amor, voy...